La capital poblana tiene 1.6 millones de habitantes, de los cuales un 30% cuenta con vehículo propio. De ahí que el 70% restante se moviliza en transporte público, en bicicleta o caminando. Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla, Gabriel Navarro Guerrero, en entrevista con Otimex, con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, señaló que hay un gran progreso en la ciudad en materia de movilidad. Se ha apuntado mucho al tema de las bicicletas. Primero debo decirte que se hizo un gran esfuerzo para hacer un transporte articulado en Puebla, pero no lo es todo. Debe haber un transporte complementario que sea intermodal para poder relacionar que si tú te bajas a ruta y vienes de una gran distancia, tu último tramo que le llaman pueda ser en bicicleta. Gabriel Navarro señaló que un 2% de los poblanos se mueve en bicicleta. Más de 60 kilómetros de ciclovías en el corazón de la ciudad. Desde carriles confinados, desde ciclovías elevadas. Pero Bicipuebla es la gran oportunidad de este país que tuvimos la fortuna de una empresa que opera el sistema de bicicletas de Miami y San Diego invertir en Puebla. Más de 10 millones de dólares invertidos en seis meses para que Puebla tenga la mejor oferta per cápita de bicicletas de toda América Latina. Hay grandes ventajas, ya que las bicicletas son francesas, ya no usan cadena, cuentan con freno de disco, tienen una canastilla frontal y los horarios de uso son de 6 a 23.59 horas, con una tolerancia de 45 minutos para usarla sin tener que dejarla, acotó el secretario de Desarrollo Urbano. Todavía estamos a tiempo de no llegar como otras grandes ciudades del mundo, que para ir de tu lugar de trabajo a tu vivienda te puedas llevar de una hora y media a dos horas. Eso no lo queremos para Puebla. La calidad de vida es bastante malo cuando eso se da. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.